¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Juego Titan, el primer programa de videojuegos, tecnologías y humor que vivís por acá, por la pandemia de TeleSol, TeleSolMás y YouTube y Twitch. Vamos a agregar Twitch porque nos seguimos expandiendo, seguimos ampliando nuestros horizontes y ahora estamos también en Twitch. Hoy tenemos un programón espectacular, Buenardo y Picardo de otro mundo. Vamos a estar viendo el Mark 7, vamos a estar haciendo un unboxing review del Mark 7 del Iron Man. Mark 7 Titan, ¿qué es el Iron Man Mark 7? ¡El Iron Man Mark 7 viejo! Vamos a estar viendo el Iron Man y además vamos a estar jugando, vamos a hacer un pequeño gameplay, porque no vamos a tener mucho tiempo, pero vamos a hacer un pequeño gameplay del Escape from Tarkov, juego que le está rompiendo en todas las plataformas, juego nuevo que está en su versión beta, pero ya ha destronado a Forna, ya destronó al Call of Duty, ya ha destronado un juego que está siendo streameado por Twitch por todo el mundo, con maratones de 24 horas jugando, de 12 horas jugando, con drops online que en este momento, mientras estoy grabando, están haciendo un dropeo masivo, ya les voy a contar qué es lo que es un dropeo masivo, pero vamos a estar viendo el Escape from Tarkov, hay que tener un sentido de reacción, no, 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 ya se van a entrar lo que es este juegazo, así que bueno, arrancamos con Juego a Titán 2020, tercera temporada, de la siguiente manera. Juego a Titán 2020, Antes que nada, quiero agradecer a los sponsors que nos acompañan siempre y se ponen la 10, a nuestros amigos de Maxer Computación, que hacen posible que también el programa esté al aire, a nuestros amigos de Rojo Turismo y de Rojo Estudiantil, que se ponen la 10, son unos cracks, así que les mando un saludo grande, muchísimas gracias por confiar una vez más en el programa, a los cibers, son a Gamer, a Gamer Planet, también a todos los cibers que también me ayudan muchísimo a crecer a través de las redes sociales, les mando un abrazo grande y también agradezco a la gente recién pintado que nos hace remeras, gorras y todas las tazas, todas las cosas que vamos a tener para sortear este año. Nos metemos en el unboxing review del Mark 7 de Iron Man, el Iron Man Mark 7 de Scott Toys. Gracias por ver el video. ¿Qué traes este año para mostrarnos en los unboxings y review? Bueno, como es de costumbre, yo todos los primeros programas arranco con algo siempre bomba. En el último año que hicimos Juego a Titán, hicimos el unboxing del monitor de un Alienware 34 pulgadas y este año vamos a arrancar con algo un poco más diferente a lo que estamos acostumbrados, que es una figura coleccionable, pero no es una figura coleccionable cualquiera, una figura coleccionable que decimos, ah, hoy la consigo en tal lado o en algún lugar. No, esta figura coleccionable es importada, es traída de Estados Unidos, es una figura coleccionable que tiene una edición limitada, es decir que hay un número realizado que es, qué sé yo, habrá mil figuras de estas hechas. Y bueno, se pudo conseguir, la trajimos desde Estados Unidos gracias a la gente de Nowhere Collectibles y bueno, llegó este año, demoró un año en llegar y es el Iron Mark 7, es la figura de Avengers de la película Avengers, donde Iron Man combate con Loki, la van a ubicar fácilmente porque es cuando, es la figura que queda armada cuando él desambla su prototipo, que mientras va cayendo un edificio, un prototipo cae y sale disparado con sus pulseras y se arma en el aire. Bueno, esta es la figura de Iron Man, el Mark 7, una de las mejores figuras que dicen que hay de Iron Man hechas, tanto por su pintura, tanto por sus movilidades, por sus accesorios, así que la vamos a ver acá, en Juga Titán, para todos ustedes a través de la pantalla de Telesol y Telesol más. Así que no se pierdan, arrancamos con el unboxing de él, de mi querido amigo Tony, de Tony Stark. Vamos a arrancar con el unboxing de Iron Man. Bien, corremos esto un poquito más allá para tener más lugar y bueno, mostramos un poco lo que es la caja en sí, la caja de Iron Man, que es una caja que está hecha de cartón, nada más y nada menos, de cartón, duro, duro. Acá, al final, o en la parte de atrás de la caja, tiene quiénes son los que han desarrollado esta figura. Recordemos que esta figura es una figura de Hot Toys y Hot Toys tiene como una franquicia o la posibilidad de ser las figuras oficiales de las películas. Es la marca número uno en confeccionar figuras, ya que se arman muchas partes a modo manual y hay muchas partes con impresora 3D y con un trabajo súper profesional. Es la única marca autorizada para hacer las figuras coleccionables de Marvel, de DC Comics, de diferentes franquicias. Así que bueno, tenemos en este caso a la gente de Hot Toys y bueno, vamos a ver lo que tiene esta caja. En la parte lateral tiene, como verán ahí, tiene un tipo calado, que es como un telgopor inyectado calado, bien, con la A de Avengers, bien, ahí está, no sé si lo pueden ver bien. Y después nos ponemos adentro de la caja y acá tenemos lo que va a ser la figura en sí de Iron Man. Bueno, empezamos con el unboxing acá a través de la cámara superior que tenemos, como verán, el frente de lo que estábamos viendo recién y ahora vamos a ver acá adentro cómo viene esto. Vamos a dejarlo acá mejor así, lo ponemos así y lo vamos a sacar hacia arriba. Bien, esto lo vamos a dejar de costado. Bien, lo vamos a poner acá. Bien, y ahí nos encontramos con el nombre, obviamente, ahí tenemos al Mark VII, al Mark VII armadito bien bonito, está todo en telgopor inyectado y calado, Mark VII. A los costados la de Avengers, de un lado y nada más. Y adentro de esto que me marqué. Ah, y ahora sí, te quiero ver. Sacamos, sacamos y veamos que nos encontramos bien. ¡Nos encontramos a Tony! Acá está Tony estar con esta figura que es tremenda, tremenda. ¿No saben? ¡No! Los detalles que tiene, los detalles. Porque claro, esta armadura es la del Mark VII, como les venía diciendo, y es la armadura que tiene terrible paliza. Bueno, ¿en qué película, hermano, tiene paliza? Pero en esta armadura viene con el estilo como que está lastimada, este, trabajada mal. Así que bueno, vamos a ver parte por parte lo que tiene este querido unboxing. Dejamos de lado un segundo la figura y vamos a ir viendo las piezas acá. Pongo esta parte azul para que se pueda apreciar bien y la cámara sepa hacer foco. Entonces vamos a poner acá la cabeza de Tony Stark. Ahí está la cabeza para que ustedes vayan viendo lo que es. Es tremendo, tremendo el nivel de detalle que tiene esto. Miren lo que es la cabeza de Tony Stark. Es buenísima. Miren los detalles, viejo. Miren el detalle de la lastimadura. ¡No, amigo! Mirá lo que es. Es buenísimo, buenísimo. El detalle de las figuras. Miren el casco lastimado ahí. Todo y esta cabeza obviamente es intercambiable con la de la figura. Así que bueno, vamos dejando de lado la cabeza. Continuamos viendo otra parte de la figura de Iron Man. Acá tenemos la parte frontal. A ver si la cámara se pone a la 10. Bien, gracias camarita. La parte frontal del casco que también es intercambiable. También lastimada, rayada entera. No sé si la pueden apreciar ahí. Miren ahí cómo se ve que está. La han baqueteado mal. No, miren esto. Miren lo que es esto. El puño de Iron Man. Lo vamos a poner así. Acá están viendo la parte de arriba. El puño. No sé si se lo pueden apreciar ustedes ahí. Con el láser para disparar. Bien. Ahí está. El puño de Iron Man. Ahí lo tenemos. Bien. Lo vamos enfocando desde arriba y desde el costado también de perfil. Ahí se ve para que sea bien. De todos lados. De todos lados quiero que se vea el puño. Ahí está. Buenísimo. Buenísimo cómo se ve el puño ahí de Iron Man. Tenemos otra opción de mano intercambiable. Tenemos varias opciones justamente para que vos le pongas como vos quieras. Y quede la figura en la pose que a vos más te guste. Tenemos el puño ahí. El puño es este. Es chiquitito. Súper chiquito. Y a veces cuesta un montonazo de que la cámara haga foco. Pero miren lo que es la mano ahí de Iron Man. Que es la característica para disparar. Es buenísima. Está genial. Esta figura de Iron Man. De Hot Toys. Miren el detalle de la pintura. He hecho todo un laqueado. Con un color mate muy bonito. Tenemos otra mano intercambiable. Para que vayan viendo la variedad de cosas que tenemos. Para poder ponerle a la figura. Tenemos otra mano intercambiable acá. Acá tenemos la mano que dispara. Como para ponerlo en pose de mano que dispara. Bien. Ahí está. En la pose así apuntando. En la cámara de arriba lo vemos también. Así. Y lo podemos poner a la figura así. Para que se vea muy bien. Y quede genial. Bien. Ahí tenemos la mano que dispara. Bueno. Y ahora nos pasamos a la figura. A la figura en sí. Vamos a meternos ya de lleno. En el Iron Man. Que es hermoso. Es divino. Miren lo que es el Iron Man. Está con todos los protectores. Miren cómo viene esta figura. Con los protectores. Con todas las cosas. Trae la cabeza. Que lo traen encapuchado a Tony ahí. Tienen la cabeza. Tiene protectores acá en los hombros. Abajo de las axilas. Vamos a ver. En sacándole. Tiene protectores caros. Para donde. Donde hace la figura. Como se puede decir. Contacto entre sus partes. Ahí. Tiene coso. Miren. No sé si. Lo voy a pasar a la cámara de arriba. Nos vamos a la cámara de arriba. Miren lo que es acá. El detalle. El protector. En el calzado. O sea. Se levanta esto. Y se le saca el protector. No. Mirá lo que. Trae los protectores ahí. En las botas. Bueno. Está muy buena. Muy buena la figura. La verdad que. Bueno. Cop Toys. Por algo se está caracterizando. En ser. El alma mater. De la confección de figuras. Y bien. Acá lo tenemos a Tony. Puesto adentro de su caja. Lo voy a poner así. Para que sea más cómodo. Y para que sea más fácil. Trabajarlo. La figura pesa muchísimo. Es súper pesada. Es maciza. Bien. No sé. Esto debe ser. Es material hecho de. Está hecho de Iron Studios. Así que. De Diecast. Perdón. Y. Es todo hecho de. De acero. En algunas partes hechas de acero. De aluminio. Está. Gigante la figura. Y vamos a ver si podemos ir sacándole cosas. Para que ustedes la vayan viendo. Y. Podamos ir viendo las articulaciones. Que va teniendo. Este Iron. Muy bien. Abrimos los hombros. Y encontramos. Vamos a ir dejando acá atrás. Las protecciones. Que trae para que no se. No se raye nada. Pero miren lo que es. El detalle. De los hombros. Es buenísimo. Miren. Acá. Podés levantar y bajar los brazos. Los hombros. Se acoplan. Se levantan. Se cierran. Para que vos lo armés. Como vos quieras. Mirá. ¿Qué es esto? Es genial. Y ahí quedan los hombros puestos. Y también. Tenemos todo esto. Así para que se pueda ir viendo. Después. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá. En la parte de piernas. Vamos a abrir acá. Para sacar este protector. Y este otro. Y acá tenemos. Las piernas de Tony. También. Están buenísimas. No sé si se le abren. Uy. Se le abren. Ya les voy a mostrar. Ya les voy a ir mostrando lo que es. Es buenísimo. Es tremendo. Tremendo. Acá tenemos. Mirá. Se le articulan las piernas. No sé si esto se saca. Pero trae un. Ahí no sé si están viendo ustedes. Trae. Hay un protector. No sé si las piernas. No me es que se saque. Mirá. Mirá esto. Mirá esto. Se saca. Hacia arriba. Se desmonta. Se desmonta hacia arriba. Mirá. Queda una luz ahí. A ver si se puede ver. A ver si con la cámara podemos tomar algo bien ahí. Pero. El brazo. Ahí está. Ahí se ve. Entre medio. Eso que está ahí es la parte de abajo. Figúrense. Le abren las piernas para que vos le veas todos los circuitos y todas las cosas por dentro. No. Mirá. La que trae. Después. A ver esta otra figura. Esta parte. Quiero ver. Le paso para sacarle el protector. Ahí está. Ahí que le saca el protector. A ver si hay otra parte. Mirá. Miren acá. Acá las piernas. También se levanta esto. Esto también debe salir. Mirá las pantorrillas. Mirá lo que son las pantorrillas. Y se le levantan también los propulsores. Y queda armado así. Con los propulsores. Ahí. Está genial. Está muy bien cómo está hecho. Después. Por ejemplo. La parte de abajo. Los pies. En los pies. Tenemos también. Articulados ahí. Esto también se le levanta. No. Mirá que hay cosas. Se levantan también los pies ahí. Para que vayamos viéndole todo. Todas las articulaciones que tiene esta figura de Iron Man. Tenemos. A ver cómo se puede ver. Bueno. La otra pierna me imagino que también se le debe levantar. Ahí también se le abre. Para que ustedes vean ahí. Cómo queda desamblado. Desarmado entero. Ahí se está viendo ahí. Cómo queda. Va quedando Tony. Mostrando todo su interior. Después. En la parte de atrás. Tenemos. Algo se me ha caído. Che. Ah mirá. Se me ha salido esto. No me doy cuenta. Es una parte de atrás. De la parte de la espalda. Con razón. Vamos a sacarla acá. Mirá. Acá estamos en la espalda. Cerramos las partes de los propulsores. Cerramos todo. Bajamos los pies. Ahí. Y. Desjuntamos esto. También. Para que vayamos viendo cómo queda la espalda. Yo. Pasamos a la cámara de arriba ahora. Y acá en la espalda. Vamos viendo cómo va quedando esto. Mirá. Vamos a ver si es mejor. Mirá cómo va quedando eso. Está muy cheto. A ver qué más se le puede sacar. Creo que se le podía sacar esto también. Muy bien. Acá. Les va sacando partes a la armadura. Para que vos le pongas. Y lo dejes como vos quieras. Mirá cosas. Sacarla a veces así. Por si se rompe. Pero. Esta parte en realidad yo las estoy sacando. Pero son partes que son articuladas. O sea. La podés. Si quieres la sacás. O no la sacás. Directamente. Vos elegís que hacés. Para que. La podés sacar. O la podés dejar. Como semi puesta. O sea. La podés mover. Tiene una pequeña articulación. Para que quede como que está. Sobresalido un cachito o algo. Porque. Tiene millones de posiciones. Para poder ponerlo a la Iron Man. Y capaz que lo ponen en una posición volando. O algo así. Y le ponen los flaps. Porque son muy detallistas en los Power Pose. Se lo toman en serio a eso. Y lo tienen en cuenta. Seguimos sacando cosas. Lo estamos desarmando a Tony. Ya lo que es esto. Acá. Por lo que vi. Tiene luces. El casco. Pero no sé. Todavía. Creo que no trae pilas esto. Es lo único que me parece. No trae pilas. Ya vamos a parar. Si le puedo poner las pilas. Y lo probamos con las pilas. Para que se le vea todo. Pero ahí trae el pequeño interruptor. Ahí trae un interruptor. Para que lo corramos. Y se activa el tema de las luces. De la armadura. Que me imagino que va a prender. Lo que es el casco y el pecho. No sé si las manos. Porque las manos no le veo ningún tipo de sensor. Para cuando le pongamos las manos. Que disparan. Las manos posta, posta. Estas son las manos de los puños. Bien. Pero si ustedes quieren. Por ejemplo. Podemos cambiar los puños. Y ponemos este puño. Lo sacamos. Muy fácilmente se saca. El puño. Y ponemos por ejemplo. El puño. De disparo. Se pone también aquí el paseche. No, pero si le estoy poniendo la mano. Estoy poniendo la otra mano. Por favor. La mano manca. Ahí está. Y ahí le pones el puño. Y le preparas la pose para el disparo. La mamada. No me des que los dedos. Los dedos están articulados. Pará. No. Le acabo de agarrar la mano. Los dedos. Los dedos de esta mano. Están articulados. Se mueven los dedos. Mirá. No. Qué abuso. Mirá lo que es esto. Cómo se mueven los dedos. No. Está buenísimo. Buenísima la figura de Iron Man. Le vamos a poner. Las dos manoplas para el despedir. Y hemos terminado con el unboxing review de este hermoso Mark 7 de Hot Toys. Figura excepcional. Impecable. Con todos los detalles habidos y por haber. Con un peso ideal. Y una robustez increíble. Así que la verdad que me he quedado sorprendido con el nivel de detalle de esta figura. Espero que lo hayan disfrutado. Y la semana que viene vamos a continuar viendo algunos otros accesorios que ha traído esta figura. Y además algún otro detallito. No se lo pierdan. Y ahí terminó la primera parte de lo que es este unboxing belio. Belio del Iron Man Mark 7 de Diecast. Como verán tiene un millón de accesorios. Un millón de posiciones diferentes que tiene para poder ponerlo. Está buenísima la pintura. Está genial la figura del Iron Man. Y la semana que viene vamos a continuar viendo y conociendo otros accesorios que traía guardado en una parte escondida. Que yo no lo había visto cuando lo saqué. Antes que nada no olvides suscribirte en las redes sociales de Juguetitán. Obviamente, chibaby. Te tenés que meter en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube de Juguetitán. Las cuatro están con Juguetitán. Y después te metes en Twitch. www.twitch.tv Barra Juguetitán Oficial. Como te sale acá abajo. Ahí abajo Juguetitán Oficial. Me das un follow en el corazoncito. Y puedes participar con los sorteos que estamos haciendo. Que se va a venir un mega sorteo cuando termine esta cuarentena. Que dicho sea de paso. Cuídense. Quédense en la casa. Lávense las manos seguido. Utilicen el alcohol en gel. Desinfecten. Usen el alcohol. Todas las recomendaciones para que nos mantengamos sanos y nos cuidemos entre todos. Pero cuando termine esta cuarentena. Este pequeño receso que estamos teniendo en casa con familia. Les traigo un motorazo de sorteo. Tengo remeras. Le pegué el micrófono. Tengo remeras, gorras. Tengo un equipo de Red Dragon. Que lo sorteé en Twitch. Y el ganador no lo reclamó. Así que lo voy a volver a sortear. Y si quieres participar. Me tienes que seguir en Instagram. Y en Twitch. Y vas a estar participando para cuando hagamos el sorteo. Pero calculo que lo vamos a estar haciendo apenas termine la cuarentena. Así que atente. Este sorteo es auspiciado por Maxer Computación. Que les agradezco muchísimo que me acompañen un año más acá en el programa. A nuestros amigos de Rojo Turismo también. Que tengo mochilas de Rojo Turismo. Voy a tener remeras. Voy a tener gorras para sortear también de Rojo Turismo. Y además un mousepad y un par de otras cositas que vamos a ir sorteando en el transcurso de los programas. Pero para poder participar ya me pueden estar siguiendo en Instagram. En Twitter. En Facebook. En Instagram. Ya lo dije. En YouTube. Y en Twitch. Así que bueno. Ahí tienen abajo las redes sociales. Como te dicen el nombre oficial. En Twitch. Y además YouTube y todas las demás. Están de este lado. Que van pasando. Es que les cuentan. On the matchy baby. Así que no perdemos más tiempo. Arrancamos. Nos ponemos serios. Nos ponemos muy serios. Como es este programa. Y nos metemos en el Escape from Tarkov. Juego que rompe un poco los esquemas de los juegos que hemos venido jugando. Y de los juegos que se van a jugar me parece. Porque este juego es diferente. Es diferente. Ya el Battle Royale como que hizo un montonazo de Battle Royale de esto. De Spider-Man of Battleground. Battle Royale de Fortnite. Battle Royale de Call of Duty. Battle Royale. Este juego es un tipo Battle Royale mixeado. Mixeado con un juego. No te digo un triple A. Pero un juego que por ejemplo vos arrancas. En un mapa que vos elegís. Y vos tenés que andas con la ropita que le pusiste al jugador que te da por defecto cuando empezas a jugar. Y en eso vos tenés que lootear. Se podría decir. O buscar cosas para obviamente empezar a equipar a tu personaje. Puedes ir encontrando en el mapa cosas. Cajas donde vas abriéndolas y le vas sacando las cosas y te las vas llevando en tu mochila. Como así también podés eliminar a otro jugador. Y le vas sacando las cosas que a vos te vayan haciendo falta. Bien. Pero es aquí la diferencia con un Battle Royale. Acá lo que te limita es el tiempo. Vos tenés que salir del mapa antes de que se acabe el tiempo. Vos podés salir faltando un minuto. O podés salir del mapa habiendo entrado hace dos minutos. Es decir. Vos manejas los tiempos y tenés que salir con vida. Pero acá hay otra diferencia con los Battle Royale comunes. Que en este Battle Royale te meten NPC. Te meten jugadores con inteligencia artificial. Jugadores hechos por computadora. Pero tienen una inteligencia impresionante. Otra diferencia muy importante con otros Battle Royale. Es que este juego tiene diferentes tipos de lastimaduras. Por ejemplo. Se puede lastimar un brazo. Se puede lastimar una pierna. Se puede lastimar la cabeza. Se puede lastimar el pecho. La panza. Los tórax. Tiene un montón de opciones de lastimarse. Y podés ir rengueando. Si te pega una pierna. No tenés como curarte. Te podés morir desangrado. Te duele la cabeza. Tenés que tomar agua. Tenés que... Todo. Muy realista. Juego clasificado como Survival. Hardcore. Battle Royale. Shooter. O sea. Tiene un montón de opciones este juego. Y lo principal. Y lo que a mí más me chocó cuando no empecé a jugar. Es. Uno. El sonido. El 7.1 que tenés que tener con auriculares. Porque si no. Estás al horno. Porque el juego vos jugás con los oídos. Prácticamente. Porque escuchás todo alrededor. Y si escuchás algún enemigo que viene caminando despacio. Lo escuchás con los auriculares. No lo vas a ver. Pero lo vas a escuchar. Y eso le han puesto muchísima onda. A lo que es el audio. Al Escape from Carcó. Y otra cosa que me llamó mucho la atención. No hay mapa. No hay mapa. No tenés mapa. No podés. No sabés dónde estás. O sea. Que tenés que empezar a prenderte el mapa. Buscar obviamente por internet algún mapa. Que se yo. Pero no te ubica. Puedes decir. Ah. Estoy acá. Pero de acá tengo que hacer algo para salir. Tengo que más o menos. No tenés mapa. Si jugás con tu compañero. Tu compañero no está identificado. Si vos no sabés cómo está vestido tu compañero. Lo podemos. Bajar. Lo pasa. Como nos ha pasado un montón de veces. Lo podés matar. Y. Es así. Tienes que tener una muy buena comunicación. Ni hablar si jugás de a 4 o de 5. Ni hablar. Tienen que ir dos por la derecha. Dos por la izquierda. Dos en el centro. No volviendo para atrás. Todo súper táctico. Y está muy bueno. Me parece una muy buena opción. De nuevos juegos que están saliendo ahora. Es un juego que no es nada barato. Está en su opción beta recién. Pero hoy tenés jugo está explotando. Así que bueno. Nos metemos ahora en el Escape from Carcó. Juegazo. Que lo pueden ver acá. En la pantalla de TeleZone. Vamos a verlo rápidamente. Por ejemplo. Los detalles que tiene este juego. Que no lo vas a encontrar en otro juego. Es por ejemplo. El detalle de las armas. Bien. Que vos podés examinarlas. Super detallado. Y si querés. Podés editar la alarma. Bien. Bien. Y después te venís a esta parte. Donde vos podés ver la alarma. Completamente. Zoomada. Bien. Con el zoom al máximo. Y con todos los detalles. Y si vos querés. Aún. Puedes cambiarle las cosas. Y podés ir mejorando la alarma. Vamos a poner acá. Por ejemplo. Vamos a ver si tenemos la opción para irle agregar. Cambiarle algo super. Que se note mucho. A ver si tenemos algo para cambiar. Por ejemplo. Vamos a ver si le podemos cambiar. A ver si podemos cambiarle. Por ejemplo. A la base esta. Vamos. Ahí está. Ahí le cambias la mira. Por ejemplo. Esa mira te deja generarte. A ver si le saco esto. Le sacamos esto. Y vamos a ver si por ahí. Podemos cambiarle la mira. Para poner una mira grande. Bien. Ahí tenemos un soporte. Ese soporte te permite agregar. Una mira más grande. Bien. Entonces. El arma. Vos las vas arreglando. Y le vas a tener que comprar las monturas. Que les haga falta. Para que el arma te quede totalmente funcional. Porque a veces no vienen las monturas originales del arma. Entonces tenés que buscar una montura que sea el reemplazo. Y adaptarla a esa arma. Y así poder cargarle una mira. Un silenciador. Un cargador ampliado. Lo que vos quieras. Lo vas a ir podiendo agregar. A medida de que vas mejorando el arma. Bien. Muy bien. Estamos entrando al servidor. Vamos a ver que podemos hacer. Nos va a tocar un sniper. En un servidor donde el mapa es re chico. No nos sirve mucho el sniper. Pero vamos. Vamos a tratar de por lo menos salir con vida. Es una fábrica abandonada. Estamos con 180 de ping. Es decir que la demora. Y hasta 200 tenemos. La demora es bastante. Vamos a ver. Como safamos acá. Subimos el volumen al máximo. Escuchen los detalles de los vidrios. De todo. Hay tiros arriba. En ese momento. Cell sintió el verdadero terror. Hay gente acobachada ahí adentro. Podés creer. Acá. Están jugadores. Y a la vez. NPC que son. Jugadores. Creados por la máquina. Que onda. Como que están defendiendo. Hay que ir con mucho cuidado. Acá lo voy a poner para que camine más despacio. Podés poner para que haga pasos cortos. O haga pasos largos. En cada paso que da. En cada paso que da. Hay gente acá arriba. A ver si se vea por bajar. Mira está con mina telescópica. Y con láser. Está por abajo. Música. Muy bien, estamos esperando El despliegue ahora Arrancamos con el server de cero No es aconsejable arrancar así Porque a veces puede arrancar el server en la mitad El server al principio, el server al final Pero arrancarlo desde cero Es lo peor porque yo que estoy pelado No hay nadie muerto todavía En cambio cuando arranco Y está el server desde el principio, sí está bueno Vamos a ver dónde estamos Cobran Cobran, no hay mapa Hay gente allá arriba Hay gente Ese flaco está haciendo destrucción masiva Estoy con bachamal acá Ese chabón está limpiéndose todo el mundo Vamos a ver qué pasa por acá Tengo gente a mi izquierda Ahí me la pusieron mal Me bajaron mal No 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 parece que ni nadie O puedo estar esperando ahí Se escuchan hasta las gotas caer Y te confunde con pasos que puede ser el flaco Ahí viene corriendo uno ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Esto es lo que hay que hacer a veces Esperar un poco Y nunca Ponerte de lutear ahí nomás Porque puede estar otro esperando la misma Situación Acá le estoy sacando el chaleco táctico La mochila Le saqué todo al flaco Yo tengo la salida cerca acá Por ahí Por ahí no me conviene moverme mucho Porque tengo la salida acá al toque Me tengo que mover con cuidado Acá puedo revisar las camperas Estoy escuchando ruido Esto es la tensión del juego Comida Vamos a escuchar No ¡Suscríbete! Bueno, igual vamos a salir por acá para que ustedes vean lo que es el tema de cómo es el juego, básicamente. Esto es una puerta secreta que hay que tener una llave especial para poder salir. Y venís acá y tenés que permanecer en el punto de extracción 7 u 8 segundos para poder salir con vida. Es súper difícil llegar al punto de extracción porque pasa esto que se junta la gente, se escucha un despiole mal. Pero bueno, teniendo esa llave y se aparece justo ahí abajo o arriba de esa puerta, te ayuda un montón porque no tenés que atravesar todo el campo para que te maten. Y bien amigos, este ha sido el Escape from Tarkov. Lo hemos jugado en modo single. Muy tranqui, muy rápida la partida. La semana que viene lo vamos a streamear jugando en equipo para que vean cómo es realmente la comunicación. Y cualquier consulta, cualquier duda que quieran hacerme la pueden hacer a través del Instagram, arroba Juguetital. Y los lunes y los miércoles a las 11 y media streameamos este juego y jugamos al Call of Duty Mobile. Así que espero que les haya gustado el juego. Nos vemos. Y se nos terminó el primer programa de la tercera temporada de Juguetital. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a continuar con muchísimas cosas nuevas. Tenemos juegos que vamos a hacer, juegos retro. No, no ese tipo de retro. Vamos a tener juegos oldies, viejitos. Vamos a estar jugando con juegos de dispositivos móviles. Vamos a estar haciendo muchos juegos con celulares. Así que aquellos que quieran participar, me escriben a través de Twitch, www.twitch.tv barra Juguetital oficial. Como está acá abajo, ahí abajo. Me escriben ahí y ahí me van a poder decir a qué juego quieren que juguemos, que lo vayamos viendo. Probablemente hagamos programas en vivo y vamos a poder estar jugando con ustedes simultáneamente. Así que tenemos muchísimas novedades. Tenemos opciones también para poder hacer juegos de mesa. Vamos a estar mostrando juegos de mesa junto a la gente de la orden del bastión, junto a ambos de la pifia. Vamos a estar mostrando otros hobbies también. Vamos a seguir viendo el tema del coleccionismo. Vamos a estar viendo cómics. Vamos a estar viendo anime. Vamos a estar haciendo un montón de cosas ahora en el programa de Juguetital. Así que espero que lo hayan pasado muy bien. No olvides seguirme en las redes sociales para poder participar de los sorteos que se vienen. De Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Como Juguetital. Y Twitch, Juguetital oficial. Gente, me despido. Espero que lo hayan pasado muy bien. Nos vemos el próximo sábado a las 17.30 por acá por la pantalla de TeleSol y TeleSol+. Cuídense mucho y quédense en casa. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.